La cruz es el símbolo del idiota más conocido y extendido en el mundo. Cientos de millones de personas, jóvenes y adultas, portan o visten algún tipo de cruz. Esas cruces, al igual que el significado mismo de la cruz, tienen una variedad infinita de formas y matices. Desde pendientes de oro delicadamente tallados para hacer juego con un carísimo vestido de gala, a toscas cruces de madera que penden de cualquier cazadora vaquera. La cruz de Jesús aparece por doquier. Vemos que descuella sobre las cimas de los montes, en campanario y en cementerio. Lugares todos los que ha pasado algo especial, algún hecho de tragedia o de amor. Allí tiene la cruz su lugar, porque la cruz es el símbolo más grande de amor. Nos muestra lo que es el amor, lo que cuesta el amor, lo que el amor hace por nosotros. Ha llegado hasta nosotros la cruz de los jóvenes, la cruz peregrina de las Jornadas Mundiales de la Juventud y el icono de la Virgen. Fue la inolvidable Juan Pablo II quien nos confió a los jóvenes hace más de 26 años. Y desde entonces han recorrido los cinco continentes llevando fe y esperanza. Recordemos las palabras del Papa Juan Pablo II. Queridos jóvenes, os confío la cruz de Cristo. Llevarla por el mundo como signo del amor del Señor Jesús a la humanidad. Y anunciar a todos que sólo en Cristo muere el resucitado, hay salvación y sedención. Os entrego hoy también el icono de María. De ahora en adelante, justamente por la cruz, este icono acompañará las Jornadas Mundiales de la Juventud. Será signo de la presencia materna de María junto a los jóvenes, llamado como el apóstol San Juan a escogerla en su vida. Símbolos traídos hasta aquí a través de manos de miles y miles de jóvenes tienen un lugar destacado entre nosotros. En este día de la cuarema, la cruz nos invita a reflexionar sobre el gran don del amor que son la cruz de Jesús y el icono de María Nuestra Madre. Que esta cruz de manera nos recuerde que estamos todos llamados con Cristo a llevar a todas partes su mensaje de esperanza y de amor. Que esta imagen de María nos recuerde que la difícil tarea de llevar la cruz nunca estamos solos, sino que avanzamos con la compañía y el apoyo de todos los santos de la iglesia en Cristo. Tomaron pues a Jesús y él cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Golcota. De allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato redactó también una escripción y la puso que la cruz de Cristo era que existen Nazareno, el rey de los judíos. Esta escripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús, estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los homos sacerdotes de los judíos dieron a Pilato, No escriba ni rey de los judíos, sino que él te ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió lo que es Cristo, su espíritu. Los soldados, después del crucificado Jesús, tomaron su destino, por lo que hicieron cuatro lotes. Un lote para cada soldado y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba a abajo. Por eso leyeron, no la rompamos, sino que hemos hecho que a veces le tocan. Para que se cumpliera la escritura, se han repartido mis judíos, han escravado sus judíos y eso es lo que quiero enseñar. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Creospa, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo, regolíste al discípulo, ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora el discípulo a la comida de su padre. Gracias. La cruz es imagen del amor de Dios. Cristo me amó y se entregó por mí. La cruz es el signo más, lo que une el cielo y la tierra, madero vertical, y lo que nos une a los hombres, madero horizontal, es el símbolo universal de los cristianos. Cuando sobre la cruz está la imagen de Jesús crucificado, lo llamamos crucifijo. Santiguarse consiste en llevar la mano a la frente, luego al pecho, y después al hombro izquierdo y al derecho, mientras decimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Significa creemos en Dios sinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que pertenecemos a Jesús. Los cristianos comenzamos así el día, una actividad, una oración para que Dios nos bendiga. Versignarse consiste en hacer tres cruces con el dedo pulgar de la mano derecha, sobre la frente, sobre la boca y sobre el pecho, pidiendo al Señor que purifique nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras, mientras decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, ¡Líbranos, Señor Dios nuestro! Todos los días, durante toda la vida, debemos usar el crucifijo. Llevar el crucifijo encima, enseñarles lo que llaman a Cristo. Situar el crucifijo en muchos lugares, hogares, ciudades, montañas, cruces de camino y edificios. Mirar el crucifijo y dejarla hablar, es un libro vivo del que aprendemos definitivamente quiénes somos y cómo debemos actuar. Besar la cruz es una manifestación profunda de amor a Cristo. Convertir la cruz en oración es una fuerza que renueva poderosamente el alma, nos da la energía espiritual para realizar los empeños más grandes. Jesús nos invita a cargar nuestra cruz cada día. Llevar la cruz significa palpar y cargar con nuestras manos la plenitud de la vida en sus circunstancias concretas. Es caminar toda la vida como una peregrinación de continua transformación. Es un sendero que lleva al conocimiento de la ternura de Dios que camina junto a nosotros en nuestros sufrimientos. Como toda vida humana, esta cruz de la Jornada Mundial de la Juventud es demasiado pesada para llevarla en solitario. Es un peso que hay que compartir, cargar y celebrar en estrecha relación y en verdadera comunión con los demás. Si lo hacemos así, puede que lleguemos a descubrir que es la cruz la que nos lleva a nosotros. Gracias. 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 Bueno, lo primero que no decíais, decidíos que este es el único instituto público que tenemos que lo ven en el partido y vamos a hacer la salida del correo de la cruz en la forma diferente. Bueno, que pesa bastante. Pero la cruz, vamos a hacer una cosa, vamos a poner la barra del medio. Vamos a hacerlo en la siguiente manera. Vamos a colocar todos en el día, en el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy, voy a construir un poco de la balanza. En el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy, volvamos a hacer el primer medio sencillo, el guapo arreglador, el color de las colores, las placas silenciales. Y aquí, en el día de hoy, por todo el mundo, ha estado en los brazos, en la física, en la casa, y ahora tenemos el segundo. Y es lo que ha pasado de mano en mano, con la luz, con nuestras manos, y con nuestras manos ya hemos salido. Nos hemos pasado con los amigos, pasamos de ruedas, pasamos de ruedas, pasamos de ruedas, pasamos de ruedas, pasamos muchas cosas que no deben de ser. Por eso es lo que vamos a pasar a mano. Esta vez, el paso, por la medida de la mano de nosotros, nos ha ido, a llevar la luz a nuestra mano. Las calentidades, las calentidades, las calentidades. Entonces, vamos a hacer la pesada, primero que todo. Y después de que salga de la mano, nos vamos a poner todos en la mano. Y ahora que nos vamos a dar la luz. Y bueno, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Y eso es lo que nos está llevando. Y ya está. Y ya está. No queremos más cuentos, sino una única verdad, para construir un mundo nuevo, una nueva humanidad. Somos los jóvenes del 2000, peregrinos siempre en busca de la fuente de la libertad. Seguimos el camino de Santiago, que nos lleva a Jesucristo, camino, vida, libertad. El apóstol con voz firme, hoy nos llama su ciudad. Nos muestra el verdadero camino a la conquista de la libertad. Nos hará mensajeros vestidos de la verdad, para entender con el amor que estamos en la sociedad. Somos los jóvenes del 2000, peregrinos siempre en busca de la fuente de la libertad. Seguimos el camino de Santiago, que nos lleva a Jesucristo, camino, vida, libertad. El Papa a un peregrino, al corazón nos habla aquí. Desde este rinco me quiero, por el mundo nos mandará. Por una tierra, por una tierra sin fronteras, cuyo destino es la felicidad. Somos los jóvenes del 2000, peregrinos siempre en busca de la fuente de la libertad. Seguimos el camino de Santiago, que nos lleva a Jesucristo, camino, vida, libertad. Somos los jóvenes del 2000, peregrinos siempre en busca de la fuente de la libertad. Seguimos el camino de Santiago, que nos lleva a Jesucristo, camino, vida, libertad. Nada de turbe, nada de espalda, piena Dios tiene, nada de falta. Nada de turbe, nada de espalda, solo Dios basta. Nada de turbe, nada de espalda, solo Dios basta. Nada de turbe, nada de espalda, solo Dios basta. Gracias por ver el video.